Hola, ¿cómo están? Soy Felipe y bienvenidos al unboxing y revisado de esta cajita que están viendo acá. Este es el procesador Cori 9 10900K de Intel, de edición limitada, que tiene esta cajita que tiene el arte de Marvel's Avengers. Entonces ahí tenemos a Hulk, a Iron Man y a Kamala Khan. Y acá atrás tenemos el procesador, así que hoy vamos a sacarlo de la caja. Tenemos 10 núcleos, 20 hilos y también lo vamos a estar comparando tanto en juegos y en productividad. Y también vamos a estar comparándolo con mi procesador anterior, que es el Cori 9 9900K de novena generación, para ver qué tanto hay de mejora, tanto para saber a futuro cuántas mejoras, a cuántas mejoras de un procesador a otro y también para tener una proyección a futuro de qué tanto va a mejorar el rendimiento con la siguiente generación y otros procesadores. Así que si están listos, vamos a abrir la cajita por acá. 3, 2, 1 y ¡ah! ¡Ya no es coleccionable! Adentro tenemos el manual y el sticker de Cori 9, si lo quieres pegar al frente de tu computadora. Tenemos una tarjetita que incluye el arte y atrás una explicación de quién es el artista detrás y el significado. Y también tenemos el procesador que vamos a instalar ahora y ver qué onda con el rendimiento. Ok, entonces ya tenemos el procesador Cori 9 décima generación instalado junto a 32 guías de memoria RAM y una RTX 3090. Y vamos a estar comparándolo en varios juegos y renderizando videos para ver qué tan rápido y cómo se compara con el Cori 9. Así que vamos a las pruebas. Ok, entonces ahora estoy probando Forza Horizon 4. Lo bacán de los juegos de Microsoft es que todos incluyen un benchmark que puede determinar cuánto del CPU y GPU está siendo aprovechado. Y acá, como ven, tenemos 149 FPS promedios calculados. Estamos corriéndolo en 4K. Este es el procesador anterior, el Cori 9 9900K. Y lo crean o no, estando con la GPU, la RTX 3090, lo que está generando a 4K, lo que está generando el código de botella, es más el CPU que el GPU mismo. El GPU está logrando 152.5 de promedio. Entonces, revisen bien y miren acá la latencia promedio y el porcentaje que está dependiendo de la GPU, que es el 18.7. Entonces, vamos ahora a cambiar. Estamos con ajustes en ultra y ahora vamos a cambiar al 10900K para ver la diferencia. Ok, y ahora estamos con el Cori 9 10900K. Acá vamos a hacer la misma prueba con exactamente los mismos ajustes. Y, como verán acá, tenemos 152 cuadros a diferencia de los 139 cuadros que tuvimos con la misma tarjeta gráfica, con los mismos ajustes. Entonces, el procesador sí hace una diferencia. Y la vez pasada teníamos un límite de 149 cuadros que nos limitaba el CPU. Ahora estamos a 161. Así que esos dos núcleos adicionales entre el Cori 9 9900K y el i9 10900K sí hacen una diferencia. Ahora nos vamos a otro juego. Ok, y ahora regresamos al Cori 9 9900K. Estamos probando el benchmark de Gear 5. Ahora, este juego depende mucho más de la GPU que el CPU, pero igual quería probar. Estoy corriéndolo a 720p para que la carga recaiga más sobre el CPU. Y aún así, en 720p, como ven, el mayor cuello de botella es la GPU. Entonces, solo por curiosidad, quería ver cómo funcionaba. Estamos con el Cori 9 ahorita. Y ahora vamos a hacer la misma prueba a 720p con todos los ajustes en Ultra, pero en el 10900K. A ver qué pasa. Ok, y ahora estamos con el Cori 9 10900K. Misma prueba con Gears of War, corriendo a 720p para darle más carga al CPU. Y obtenemos unos 140 cuadros de promedio, que son 5 cuadros más que la prueba anterior con el Cori 9 9900K. Tenemos 162 cuadros de la GPU. Y en el tema de CPU, que es lo que más nos interesa, 278 versus 242 que teníamos en el anterior. Y 210 versus 246. O sea, tenemos un incremento considerable de rendimiento en CPU. Aunque, como ven, el cuello de botella casi siempre está ligado a la GPU. Y además, acá te dice cuánto de lo vinculado al GPU está. Entonces, Gears of War 5, notablemente, como que depende mucho más de la tarjeta de video que del CPU. Ok, ahora vamos a otro shooter bastante querido. Ok, y ahora estamos probando Doom Eternal, este sitio que tiene bastante carga gráfica. Y solo para referencia, ahorita estamos corriéndolo en 4K nativo con los gráficos en Ultra. Estamos, algunas partes corren a 200 cuadros por segundo. Estamos sincronización vertical. Y como vemos, casi todo el peso recae sobre la GPU. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar la resolución para que más carga pase a la CPU. Entonces, vamos a hacer algo que normalmente no se hace y Doom no se debería ver así. Pero vamos a pasar a 720, 1280 por 720. Y lo otro, vamos a bajar todos los ajustes gráficos para ver hasta cuánto podemos llegar de cuadros por segundo. Así que, ahora estamos viendo Doom a 720. Y vemos que los cuadros están aproximadamente en unos 300 cuadros por segundo. 400 cuadros por segundo. Entonces, logramos con el Core i9-9900K. Lograr unos 400 cuadros, 450 cuadros por segundo dependiendo en Doom. Ahora vamos a ir al procesador de décima generación para ver la diferencia. Ok, ahora estamos con el Core i9-10900K. Misma tarjeta de video, mismo escenario. Y vamos a ver hasta cuánto podemos llegar. Y superamos los 214, 218 cuadros por segundo. En cambio, en el otro, a veces tenemos, estamos limitados a 199, 223 cuadros por segundo. Esto es en 4K nativo con los gráficos en ultra. Entonces, si tienes una TV 4K de más de 120 Hz, puedes apreciarlo porque, bueno, los cuadros están bastante altos. Y ahora vamos a la prueba a ver a cuánto llega si es que lo bajamos a 720p para que más carga vaya al CPU. Ok, en la prueba pasada con las justas logramos rozar los 450 cuadros. Ahora estamos superando los 500 cuadros por segundo. Así que a pesar de que, bueno, no hay ni un monitor en el mercado que pueda reproducir 500 cuadros por segundo, sí hay una diferencia de casi 100 cuadros entre 450 y a veces esto que está llegando a 530. Entonces, por más allá de que probablemente nadie lo vaya a utilizar esto, sí hay una diferencia de procesador entre el Core i9-9900K y este que es el Core i9-10900K. Ahora vamos a otro shooter competitivo que esto creo que le va a interesar. Ahora estamos probando Counter-Strike Global Offensive. Estamos corriéndolo ahorita en 4K con gráficos en alto. No estoy seguro cuántos jugadores profesionales juegan a esta resolución. La mayoría como que lo juegan en Full HD, pero solo para referencia. Logramos con la R-TX 3090 unos 380, 150 cuadros por segundo. Ahí tenemos bajones a 263 cuadros por segundo. Este es en 4K nativo con los gráficos en alto y 360. Ok, y ahora el 10900K en Counter-Strike Global Offensive y corriéndolo en 4K. A veces subimos hasta 370 y algo, 774 cuadros por segundo. Este es 4K nativo con gráficos en alto y está manteniéndose. Además casi no baja de los 300 cuadros por segundo. Ok, y ahora estamos probando renderizar un video 4K. Este video que lo grabé de mi gameplay de Spider-Man está a 77 MB por segundo. Entonces vamos a exportarlo a dicha resolución. Estamos en Adobe Premiere. Este mismo video lo voy a luego renderizar en el Core i9 de décima. Este estamos ahorita con el de novena y acá como vemos la exportación vamos a dejarlo en 3840 por 2160 que es su resolución nativa. Y con los mismos ajustes vamos a hacerlo lo mismo con el otro. O sea, coincidir y vamos a ponerlo a 77. Ok, y ponemos exportar y vamos a ver cuánto tiempo demora en exportar el video en el Core i9 9900K. Ok, y ahora estamos con el Core i9 9900K. La prueba anterior con el Core i9 9900K duró 6 minutos con 17 segundos para renderizar por completo. Ahora estamos con exactamente el mismo video y vamos a darle exportar. Vamos a colocarle exactamente también los mismos ajustes y vamos a ver hasta cuánto más rápido. Si es que lo hace más rápido. Entonces 77, estamos acá. Mismo tamaño de archivo y vamos a poner exportar. Y vamos a esperar a ver cuánto demora. Ok, entonces con esto ya tienen una mejor idea de la diferencia de rendimiento entre el 10900K y el 9900K. Y esto también sirve mucho para referencias futuras. Entonces, por ejemplo, si esta es la diferencia que hay entre la novena y décima generación. Más o menos tenemos una idea de qué podríamos esperar para la decimoprimera generación que se debería lanzar entre febrero y marzo de 2021. Intel tal vez nos sorprenda con un salto más grande, pero más o menos ya tiene una referencia entre cuál fue el salto entre novena y décima generación. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y nos vemos la próxima. Chau.